¿Cómo están amigos de YouTube Canal? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal sobre las plantillas personalizadas que podemos utilizar en computadora y hoy les traigo una especial que es plantillas Liga MX y como podrán ver en el título, lo que hicimos fue poner aleatoriamente en muchos de los equipos top de Europa ponerlos en equipos de la Liga MX de manera aleatoria o sea, no seguimos el mismo patrón de, bueno, vamos a ponerlos en todo el mundo sino solamente en la Liga MX y eliminamos a todos los jugadores de cada equipo y como podemos ver, todos los equipos cuentan con máximo 5 estrellas en su calificación vamos a elegir, ya estuve probando un poco para ver si sí funcionaba y vi un equipo nada más pero bueno, vamos a elegir a Lobos Boab y vamos a ver qué tiene, que creo que es uno de los mejores como les dije, yo lo hice de manera aleatoria, lo puse en el, precisamente hay un programa donde nosotros tenemos que poner algunos códigos de los equipos y lo hice de manera aleatoria, puse precisamente a todos los equipos de la Liga MX y pues iba pegando su código dentro de la mayoría de los jugadores ahí está la prueba que hice, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va no queremos hacerlo y vamos a hacer una simulación después de ver dónde están cada uno de los jugadores vamos a ver qué hay por aquí tenemos Sané, Martínez, Suso por aquí vamos a poner a Mohamed Salah y por ahí también, Uy, Eden Hazard no sé a quién quiero poner a Eden Hazard vamos a poner a Heung-Min Son Ensonzi, Coque, Rugani, The Light Nacho Murreal vamos a poner a Ferran Mendy que es el nuevo jugador del Real Madrid Odriozola, no sé si quiero Odriozola Uy, qué bueno Manuel Neuer en la portería estos lobos no, no son, no son el equipo que desapareció estos lobos son los lobos súper poderosos vean ahí todos los jugadores Araujo también me gusta bastante Seferovic Roman Burki Uy, la cantidad de jugadores que tenemos Lautaro Martínez este equipo está para ser campeón mínimo para ser campeón en una de los torneos así que vamos a ver vean ahí precisamente vemos Roberto Firmino está en el Necaxa Charles Saranguis en el Necaxa también Iván Rakitic en el León Nemanja Matic en el Cruz Azul vamos a ver cómo es que están divididos la mayoría de los jugadores en la Liga MX vamos a ver primero a los cuatro grandes después checaremos Toluca Uy, el América Gareth Bale Kevin Prince-Boateng Robert Lewandowski Divo Corigi Lucas Moura tiene buen equipo este vamos a ver en el medio campo Franco Servi Gilmore Nolito Kevin Endoram Ricky Puch Paul Pogba tienen en el Christian Pulisic también está por ahí Saúl Yadon Sancho Corentin Toliso Coric tienen buen equipo este equipo de la América está de miedo Lauren Koscielny Laivin Kursawa Benjamin Mendy Musacchio Uy, en la portería Navas Perín Ederson y Buffon tuvieron suerte como les dije fue completamente aleatorio vamos a poner al Cruz Azul y vamos a ver qué tiene Brahim Olivier Giroud el delantero Uy, con Antoine Griezmann Klajan Jontelar Rafael Leao me gusta Sherdan Shaqiri tiene buen equipo Bruma Alfonso Davies Nemanja Matic del Chelsea por ahí Julian Weigl también tenemos de este lado Dejan Lovren Iván Marcano Ranokia Socrates Sotamendi creo que abajo no están tan bien ¿no? y en la portería Blackman Soriano y la Chiopi no ubico a ninguno de estos pero bueno vamos a ver qué es lo que tienen las chivas que ofrecernos digo aquí no puedo mantener a todos mexicanos porque bueno es completamente aleatorio Uy, Kylian Mbappé en las chivas este está bueno Kevin Voland está también por ahí Timo Werner Luke De Jong vamos a ver en el medio campo Chatley Icone Pizzi Javi Martínez Phil Foden Politano Axel Witzel tienen buen equipo también las chivas Sergio Aurier Colasinac José María Jiménez Alberto Moreno Luke Shaw Samuel Umtiti John Stones vaya muy buena defensa y en la portería solamente tienen a uno y ese es Kepa vamos a ver si le alcanza Kepa para cargar a este equipo de las chivas y vamos a ver los Pumas no hemos visto ni a Messi ni a ni a Cristiano Ronaldo y vamos a ver por aquí está Edinson Cavani Vinicius Junior Jesse Lee y aquí está Cristiano Ronaldo está en los Pumas Diego Perotti Josef Foulsen Edinson Cavani Leon Bailey Brozovic Sammy Kedira Mateo Kovacic tienen Lucas Torreira muy buena defensa Marco Van Ginkle Marius Wolf tienen buen equipo la verdad Fabián Delft Azpilicueta Jómez Juan Fran Laporte Sergio Reilón me gusta me gusta mucho el equipo que tienen por aquí Antonio Donnarumma que no es el GG Donnarumma Anthony López Onana del Ajax y Esquieta así se llama este portero creo que es no estoy seguro si es de la Macía pero podría estar mintiendo vamos a ver simplemente ahora a Monterrey y vamos a ver que trae Monterrey vamos a ver Jonás uy aquí está Lionel Messi junto a Memphis Depay Jonás Danny Welbeck también está por aquí Douglas Costa Ander Herrera Ángel Gómez Alex Oxley Chamberlain Víctor Guanyama tiene buen medio campo este Monterrey Giorgio Chiellini Dalbert también me gusta como lateral Juan Jesús Sergio Ramos tiene buen equipo este Monterrey uy Blacodimos Jandanovic Miñolet y Vanosk buen equipo buen equipo el que tiene Monterrey paso un poquito rápido para que no se haga tan largo este video vamos a ver que traen los Tigres Alario Kluivert es bastante bueno Fernando Llorente Mariano Willian y Raheem Sterling tiene buena ofensiva Bernardeschi también me gusta bastante Laxalt Frank Ribery Wignaldum tiene tan buen equipo y aquí en la defensa Cedric Murillo Phil Jones no está tan buena su defensa de los Tigres uy en la portería tampoco tienen buenos jugadores este se puede complicar para los Tigres y no sé no he visto no he visto a Neymar vamos a ver vamos a buscarlo a Neymar Manuel a ver en qué equipo está quiero ver a ver en una de esas ni siquiera lo puse está en los en Monarcas Morelia Neymar Junior va a jugar con Monarcas Morelia esta temporada vamos a ver qué tal le va buen equipo la verdad vamos a ver dónde está Alisson que tampoco lo he visto y quiero ver qué dónde dónde se encuentra Alisson en Santos Santos puede ser un buen equipo y bueno ya revisamos la mayoría de los jugadores cruciales los jugadores importantes digo me faltan varios pero vamos a hacer una simulación en todo el calendario y ver qué equipos se llevan tanto en el apertura como en el clausura qué equipos se llevan el título y aparte vamos a ver quiénes son los máximos goleadores así que vámonos hasta el 12 de julio de junio perdón y vamos a descubrir quién se lleva en la apertura y el clausura con todos los equipos aleatorios en la liga MX y bueno amigos llegamos ya al final de la primera temporada con este experimento y vamos a ver qué es lo que pasó por aquí Pumas fue el ganador contra el Atlas en la apertura vamos a revisar qué es lo que trae Lobos se quedó en 14 vamos a ver Tigres en último lugar Veracruz Santos Atlas en primer lugar y al final Pumas fue el que se acabó llevando la victoria pero vamos a ver algún marcador así muy acelerado 4 a 1 el Cruz Azul no jugó nada bien en la Chivas se defendieron un poquito pero tampoco se lograron colar bueno están ahí como quinto lugar con Tijuana vamos a ver en los cuartos de final de la apertura no sé por qué tengo que irme todo completo el Atlas a penitas le ganó a Veracruz por goles de visitante los Pumas me parece que están completamente en otra galaxia porque ganaron 3 a 1 2 a 2 después empató el León contra Querétaro pero ganaron 4 a 3 y las Chivas pasaban a una semifinal donde el Atlas vencía 3 a 3 otra vez por gol de visitante o sí bueno más bien por posición en la tabla y después los Pumas vencían a León 2 a 1 para que al final el equipo de los Pumas ganara 2 a 1 en la gran final y del otro lado uy exactamente igual Pumas y Atlas son los máximos de esta son los más beneficiados el Atlas le ganaba a León Veracruz caía ante Pumas de este lado Chivas empataba Chivas se quedó a nada de pasar de eliminar a los Pumas y aquí otra vez Cruz Azul y Tigres en la última posición el América ya aparecía por ahí quien eliminó al América fue el Veracruz que terminó como tercero Atlas Pachuca el Atlas se quedó siempre en la final y le ganaban los Pumas logró el bicampeonato vamos a revisar qué es lo que traían rápidamente el Necaxa ahí vemos a Paco Alcácer es uno de los jugadores el Necaxa y por ahí no vi no vi a Monarcas Morelia que traía precisamente creo que a Neymar así que bueno vamos a ver Paco Alcácer Ángel Di María Moussa Dembélé Roberto Firmino y Luis Suárez estos dos la delantera por ahí Timur TMU Bacayoko Karim Belarabi Ike Gundogan Christian Eriksen Luka Modric Zaniolo Paul Will Seca bueno tienen buen equipo pero tampoco así que te digas Héctor Bellerín Jorge Cuenca Lucas Hernández Koulibaly Tagliafico Valencia tienen buen equipo la verdad es que y en la portería tienen a Michael Borm tal vez por eso no fueron tan importantes no sé por qué checa al Necaxa si al que íbamos a checar es al Atlas ese es el equipo importante tiene por ahí a Ben Yedder Joao Félix Sadio Mané Alexis Sánchez tiene muy buen Harry Kane por ahí está en el medio centro Ross Barkley Isco Renato Sánchez Raja Naingolán Naingolán perdón por ahí De Nayer Felipe Luis Naldo Company Obispo tiene buen equipo tiene buen equipo y en la portería Jasper Sillicen David De Gea con eso tiene con eso tiene para para hacer así como si fuera el Barcelona que tiene Jasper Sillicen como segundo portero Kylian Mbappé en la chivas casi casi llevaba un equipo vamos a ver Edinson Cavani como el máximo goleador Harry Kane aparece por ahí no aparece ni Messi uy no aparece Messi por aquí se me hace que su equipo no era tan bueno en no estoy no recuerdo en Monterrey es donde estaba en la apertura tuvo vamos a ver tarjetas rojas Marquinhos por ahí en tarjetas amarillas porterías imbatidas Romero tuvo más con León Kepa tuvo buenas pero tampoco así buenas Alisson no aparece Alisson tampoco se me hace que sufrió bastante este equipo del me parece que es el de Santos donde jugaba por ahí está Pastore Lacazette Oxlade Chamberlain Griezmann Rakitic Santos ahí está Mertens en asistencias pero Rakitic no está Messi no está Messi me preocupa ni siquiera se me hace que se lesionó o algo y por ahí en asistencias tampoco aparece en goleadores vamos a revisar en el siguiente por ahí tampoco Ronaldo si aparece con los Pumas en el clausura Hurricane Agüero Mbappé ahí está Mbappé Ronaldo también aparece Silva Fabián Bailey Navas Higuaín Marcelo con León está bastante fuerte vamos a ver en el en la copa en el clausura vamos a ver porterías imbatidas tuvo David De Gea con el Atlas el máximo ahí está Alisson ahora si aparece Alisson cuatro porterías imbatidas le costó trabajo con este Santos pero nada al final así es como termina el Atlas se queda a nada de ganar Hurricane tuvo una buena campaña de cierre en el clausura pero no le alcanzó para llevarse el título así que bueno amigos así es como termina este digo al final tuve que volver a empezar el modo carrera porque precisamente no tenía no como que se me bugueaba y me sacaba del juego pero bueno al final si logramos llegar a esta parte la América tampoco tuvo una buena temporada y pues nada amigos espero que este video les haya gustado ya sabes que si te gustó deja tu like suscríbete y compártelo ahí está Cristiano Ronaldo con el campeonato con el trofeo y pues nada amigos me despido ya sabes que si te gustó deja tu like suscríbete y compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a más gente y traigamos más experimentos de este tipo si te gustó déjamelo aquí abajo y podemos traer mucho más pues con estas plantillas aleatorias nos estamos viendo amigos en un nuevo video no olvides seguirme en twitter y leer la descripción para unirte al grupo de FIFA México nos estamos viendo amigos adiós